Los vamos a presentar a los chicos que vienen, por supuesto, desde Neuquén. Gabriela Muñoz, los chicos hacen Blue. Nuestra amiga nacida en Cinco Saltos, hace mucho tiempo ya que vive en Neuquén. Los chicos hace cinco meses que tocan Blue. Los vamos a presentar, Gabriela Muñoz en voz, en guitarra, Claudio Alegría, en batería, Ricky, en teclado, Mickey. Estamos con el aplauso grande para los chicos que vienen de Neuquén. Gabriela Muñoz, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Es un placer para nosotros estar acá. Bueno, esta noche vamos a hacer un par de temas nuestros. Hacemos blues. Hace poquito empezamos a componer con Claudio, así que es un placer por primera vez mostrarles nuestros temas, nuestro trabajo. Así que vamos. Pueden aplaudir ahí. No quiero que me recuerdes, ve a buscarme mi amor. Si da los besos más rico, ya me muero por vos. Es que me gustas y te extraño, te extraño un montón. Yo no olvido, te ateo, armónicas y amor. Siempre me arruinan las cuerdas de tu corazón. Se escuchan todos tus discos. Y que no estás tú. ¡Uh! ¡Uh! No me canso de pensarte Y tampoco de resignarme Vuelve para amarme Vuelve a buscarme Hey, yo soy aquí No me voy ¡Ay, yo soy! Hey, yo soy aquí No me voy Hey Una vieja radio Me transmite al corazón Y todas sus estaciones dicen Dicen que no estás vos Y que mañana va a llover Y que no te voy a ver Todavía me pregunto ¿Qué fue que nos pasó? Y siempre echábamos zapatos juntos Pero algo se perdió No puedo caminar más sola De un amigo me quedó Me estoy cansando de buscarte Me estoy cansando de soñarte Vuelve a tu casa Vuelve porque espera Vuelve a tu casa Vuelve porque espera Tu mamá Tu mamá Tu mamá Vuelve a tu casa Vuelve a tu casa Vuelve a tu casa Muchas gracias Muchas gracias Hay dos yo Un placer Ese tema se llama Escuchando a Papo Vamos a hacer un tema tranqui Se llama Blues de ayer Se trata de cuando Perdemos un amor Bueno Estamos poniendo toda la garra Para que suene lindo Cualquier sugerencia la tomamos Por supuesto Les presento a Claudio Alegría Él es guitarrista Un aplauso para él Fuerte Ah bueno Ya que hizo acá una intro Vamos a presentarlo a Miki Un aplauso para él En las teclas Con una mano Tocando Un genio Y el baterista No importa chicos Después la presento Un aplauso para Richard Gracias por ver el video El reloj se detuvo a las tres Me perdí la cita de las seis Ya no sé lo que voy a hacer Seguro se no sola Otra vez Seguro se no sola Otra vez Una peli de terror en la TV Uy que miedo Sola otra vez 50 mensajes te mandé 50 mensajes te mandé Me clavas el visto y no atendés Pero se quedó acá Sin volver Allez ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Plan y busco cámara Toca mi banda No recibo llamada ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No estoy bien, otra vez me robaron Ya que estoy loca otra vez Confundida, solitaria y causada Temerosa a tu vida Ahora volvés Pero le voy a decir A tu mujer Se va a entrar. Vamos a hacer algo después. Vamos a hacer algo después. Hoy, una y otra vez Me vuelvo a esconder En tus ojos dulces Hoy, un sueño puede ser Tan magia e inerte El fuego de tu ser Mis neumotubes Quiero vivir suelto en el aire Castillo de papel Se pueden encender Con gotos en tu piel Soy como un globo de plomo Que intenta sostenerse en pie Y cada tierra falló otra vez Clado estoy sin saber qué hacer ¡Uh! ¡A esas palmas! Una y otra vez Me vuelvo a esconder En tus ojos dulces En tus ojos dulces En tus ojos dulces Castillo de papel, se pueden encender con gotas de pipel Soy como un globo de plomo que intenta sostenerse en pie Mi cable a tierra falló otra vez, hablado estoy sin saber qué hacer Soy como un globo de plomo que intenta sostenerse en pie Mi cable a tierra falló otra vez, hablado estoy sin saber qué hacer A ver ahí Sin saber qué hacer Ahí se está, Iván Intento sostenerme, intento no perderme Intento sostenerme, intento no perderme Una y otra vez Ahí estamos. Con el final y todo. Bueno, muchas gracias. ¿Les gusta? ¿Sí? Buenísimo. Bueno... 1, 2, 3 No, es mentira No sé por qué No quiero que me recuerdes de a buscarme mi amor Si dan los besos más ricos y yo me muero por vos Es que me gusta si te extraño, te extraño un montón ¡Uh! Todavía pateo Armónica sin amor Siempre me enredo en las cuerdas De tu corazón Se escucha todos tus discos Y en todo estación Y en todo estación ¡Woo! Te paro, no me vuelve a buscarme Vuelve a buscarme Hey, soy aquí No me voy De tu corazón A ver esos pernos ahí arriba ¡Gracias! Me estoy cansando de buscarte Me estoy cansando de soñarte Vuelve a tu casa, vuelve porque espera Vuelve a tu casa, vuelve porque espera Vuelve a tu casa, tu mamá ¡Muchas gracias!